Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora en conferencia de prensa, esta senadora, la Lady del Senado, Luz María Bristain, se dijo víctima de acoso y de prepotencia de los empleados de Viva Aerobús. Dijo que ella llegó a tiempo al aeropuerto, pero la empleada no la atendió. Por ello pidió que se abra una fiscalía especializada. Imagínese usted, que se abra una fiscalía especializada para atender, dijo, las agresiones en contra de los políticos. Hágame usted el reverendo, favor. O sea, se abre una fiscalía especializada para investigar el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y una fiscalía especializada para investigar el supuesto abuso de una aerolínea en contra de ella porque los políticos como ella son víctimas de abuso. Se abre la fiscalía especializada para atender las agresiones en contra de los políticos. O sea, resulta que por 10 políticos que han procedido mal y que hay una satanización en contra de la clase política y de la política, ahora todos los políticos somos víctimas de acoso. Te están siguiendo para ver en qué momento te resbalas, para hacerlo grande y más en el medio de un proceso electoral. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a esto.